Marina. Bienvenida. Te he echado mucho de menos. ¿Vas a comprar la panadería de Lola? No. La he heredado. Nuestra abuela tenía el 20% de la propiedad de esta panadería. ¿Le puedo preguntar qué relación tenía nuestra abuela con Lola? Había trabajado de criado en su casa. ¿Su familia de Lola? No, no la conocía de nada. ¿Hablaste con Cata? ¿Era su gran amiga? Sí, pero parece que le molesta que le preguntemos. Yo necesito saber. Usted ya sabe lo que tenía que saber. ¿Te acuerdas de lo bien que lo pasábamos cuando hacíamos pan con la abuela? Ella hubiera sido feliz siendo repostera o cocinera. Esa es la maldición de la mayoría de las mujeres, que no pueden ser lo que les hubiera gustado ser. Yo sé de dónde vienen todos tus miedos a ser madre. Y yo estaré aquí para lo que necesites. Fuerte mi casa, coño. Me voy, pero tú no me echas. No olvides que el 50% de esta casa es mío. ¡Ya! Te he pedido perdón de muchas maneras. Y te lo vuelvo a pedir ahora. Me voy a quedar unos días más a ver qué averigua. Y ahora que habéis vuelto a ser buenas hermanas, me vais a explicar de una vez qué os pasó para que os dejarais de hablar durante 14 años. ¡Gracias!